El FMLN ha puesto un spot mentiroso. ¿Por qué? Yo quiero prestarle esto a Mario, que tiene esta... Aquí claramente dice la propuesta del gobierno. Ah, sí, usted va a tener 800, pero seis años después le baja 207. Eso no lo cuentan en el spot. Nosotros no vamos a apoyar una reforma que el gobierno tenga si ARENA no se suma a este esfuerzo, porque hay un riesgo de que algunos artículos que nosotros podemos decir que son los correctos, que son los legales, pueda que la sala lo diga lo contrario. Gracias. 7. En el número 28, 8.